si señores miren la notificación que tenemos youtube estudio 100 suscriptores felicitaciones tu canal ya tiene sus primeros 100 suscriptores crack todo esto gracias al apoyo de ustedes gente así que muchísimas gracias por los 100 suscriptores vamos a estar creando más contenido en breve y lo vamos a parar hola 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 como está mi audiencia querida de mi corazón como andan todos yo recién acabo de hacer el vídeo del objeto directo por eso me ven con la misma ropa todo igual me han peinado todo el cuadro en el enfoque todo igual porque pasé directamente a hacer este hice los dos juntos y bueno aproveché el mismo día para hacer la grabación y la edición les quería comentar que no les comenté del vídeo del objeto directo que ya superamos y alcanzamos la barrera de los mil sus perdón que mil ojalá fuera el 1000 de los 100 suscriptores y somos 103 104 suscriptores así que una felicidad enorme agradecerles a ustedes todo el apoyo que nos están dando así que bueno con re contentos con eso pero decirles que no paramos acá vamos a nuevos desafíos por 150 200 suscriptores más en una semanita antes que terminen las vacaciones de invierno quiero por lo menos fácil 200 suscriptores al canal quiero mostrarles el vídeo de todo el setup con todos los elementos que grabamos acá para que se den una idea y si ustedes en sus casas quieren hacer lo mismo que lo vayan haciendo para eso vayan a escuchar como les dije el podcast sobre las partes de la computadora bueno como les había adelantado el día de hoy nos toca el objeto indirecto así que sin más demora vamos a las 10 positivas mi nombre es Juan Manuel Díaz y esto es un nuevo vídeo de lengua literatura 3.0 vamos con las días estamos corriendo el telón como siempre por una clase magistral más de lengua literatura 3.0 esta vez nos toca el turno de ver el objeto indirecto más abreviado como o y sí señor el objeto indirecto es un modificador del verbo núcleo del predicado como ya a estas alturas deberíamos saber así que vamos a la próxima que es el objeto indirecto nadie se lo pregunta pero yo se los voy a contestar de todas formas para que lo sepan primero y principal es un modificador del verbo núcleo que nos está mostrando el beneficiario o el destinatario de la acción del verbo si es a quién o para quién se dirige la acción de ese verbo en particular cuando vimos el objeto directo vimos sobre qué cosa se ejerce la acción del verbo si yo puedo planchar ropa si la ropa es el objeto directo del verbo planchar por más que esté en infinitivo ya saben que el verbo núcleo debe ser un verbo conjugado en un infinitivo y para quién plancho para mi familia si a quién plancho quien se beneficia de que yo planche la ropa es el objeto indirecto leonel messi anotó cinco goles para el barcelona anotó qué cosa las cosas que anotó fueron los goles cinco goles en el objeto directo y para quien los anota quien se beneficia es el barcelona para el barcelona si entonces el objeto indirecto nos muestra el beneficiario o destinatario de la acción del verbo perfecto siempre el objeto indirecto se va a construir mediante una frase preposicional quiere decir que son varias palabras es una frase y como es preposicional va a estar encabezada siempre por una preposición y obligatoriamente las únicas dos preposiciones que pueden introducir al objeto indirecto son las preposiciones a o para no hay otra si siempre que ustedes vean una frase con a o para en el verbo núcleo presten atención porque posiblemente sea objeto indirecto estamos vamos con otra diapositiva vamos a ayudar a reconocer a los objetos indirectos primero y principal debo preguntar al verbo núcleo a quién o quiénes singular o plural o para quién o quiénes va dirigida a la acción del verbo núcleo si yo como decíamos con messi anotó goles a quién o para quién los anotó segundo comprobar que la frase que contesta esta pregunta está encabezada por las preposiciones a o para recuerden que no hay objeto indirecto si no está encabezado por las preposiciones a o para luego tengo que reemplazar esa frase por los pronombres le o les según sea singular o plural cuando sólo voy a reemplazar al objeto indirecto pero si tengo los perdón los pronombres siempre se colocan a la izquierda del verbo núcleo si lo que yo les quería comentar es esto que viene ahora si reemplazo al mismo tiempo en oración tengo tanto objeto directo como objeto indirecto en los dos puntos y quiero reemplazar los dos objetos al mismo tiempo el objeto indirecto en vez de ser reemplazado por los pronombres acá que tengo le o les cuando yo lo reemplazo solamente el indirecto cuando reemplazo tanto el objeto directo como indirecto va a ser reemplazado por el pronombre se y bueno obviamente el objeto directo va a continuar con los formas de los pronombres lolos las o las así que bueno eso es todo lo que hay que saber sobre el objeto directo pero no se vayan pulgarcito arriba porque le vamos a mostrar unos ejemplitos prácticos y porque si no no se entiende esto vamos a ver unos ejemplitos prácticos por ejemplo ¿quién? el profe el profe que trabaja en las vacaciones de invierno graba videos va con tibia y la puse media torcida para sus para su audiencia eso no parece una u pero es una u verbo núcleo graba que cosa graba videos acuérdense que qué cosa es la pregunta para el objeto directo dedicado verbo al simple a quién o para quién los graba para su audiencia esto es un objeto indirecto y acá tenemos la preposición para que dijimos que era obligatoria para el objeto directo y la segunda parte que es la que capaz no entendieron en las 10 positivas es como reemplazarlo si vuelvo a escribir la misma oración el profe pero no pongan el verbo porque acuérdense que los pronombres van a la izquierda si yo quiero reemplazar únicamente el objeto indirecto esta frase la voy a suplantar por le o les dependiendo del género perdón del número ¿qué número tiene audiencia? singular entonces le corresponde el pronombre le no les si a la izquierda del verbo el profe le graba vídeo ya que dijimos que iba contigo si? entonces el profe le graba vídeo todo esto es predicado verbal simple verbo núcleo este sigue siendo que cosa graba objeto directo y este le es el objeto directo y este le es el objeto directo en el si? es el que reemplaza con el mismo significado y sentido a la frase para su audiencia si? cuando yo reemplazo únicamente al objeto indirecto el pronombre que va a tomar el objeto indirecto la forma va a ser le pero fíjense ahora que yo tengo en esta oración tanto objeto directo como indirecto si yo quisiera reemplazar a los dos si? por pronombres como vamos a hacer dijimos que cuando yo reemplazo al mismo tiempo tanto objeto directo como indirecto el objeto indirecto toma la forma del pronombre se y este sigue igual se los graba se acá está el verbo núcleo todo esto es el predicado verbal simple este es el sujeto pero ya saben que no estamos dando atención ahora su objeto porque ya se vio este se es el objeto indirecto y este los es el objeto directo el objeto directo no cambia nunca es lo los la o las entonces vemos como cuando yo suplanto al mismo tiempo objeto indirecto y objeto directo el indirecto va a tomar la forma del pronombre se si? si simplemente lo reemplazan al objeto indirecto va a ser le o les y si lo reemplazan a los dos juntos objeto directo y objeto indirecto el indirecto toma la forma se si? así que vamos a ver de nuevo las positivas porque si no se nos va a hacer muy largo esto pulgarcito arriba muchos likes y vamos a darles las felicitaciones porque han aprendido todo sobre los objetos indirectos perdón así que pulgarcito arriba giramos el pulgarcito se va yendo y nos vemos de nuevo en el estudio espero que hayan aprendido y les haya gustado bueno 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 acá estamos de vuelta espero que el objeto indirecto es un poquito más complicado se le pregunta a quien o para quien al verbo núcleo y se ve que hay que reemplazar esa frase que siempre va construida con las preposiciones obligatoriamente a o para es una frase preposicional del objeto indirecto que se construye encabezado con las preposiciones a o para no se confunda con la preposición a bueno en el objeto directo como vimos en el video pasado y bueno después se suplante esa frase porque los pronombres le o les simplemente reemplazo el objeto indirecto si al mismo tiempo reemplazo el objeto indirecto y el directo el objeto indirecto toma la forma se si? mas el lo, los, la o las el objeto directo acuérdense que estos pronombres van siempre a la izquierda del verbo si? así que bueno eso es todo no sé si extrañan al cachorrito o al perrito si me dejaron abajo en los comentarios el nombre que le quieren poner si lo traemos a futuro en los futuros videos o no en el próximo video vamos a cerrar la serie para tener a pleno analizada la oración simple bimembre con todos los modificadores así que vamos a completar con los complementos circunstanciales espero que hayan aprendido hayan disfrutado y hayan divertido mi nombre es Juan Manuel Díaz me ven por los canales de youtube lengua literatura 3.0 y también por las distintas plataformas de podcast con el mismo nombre lengua literatura 3.0 para que no se compliquen bueno sigan disfrutando de las vacaciones de invierno que ya deben haber tenido para estudiar pero que quieren verme suscribirse y dejar like bienvenido sea acuérdense que queremos llegar a los 200 suscriptores antes de que terminen las vacaciones de invierno abrazos besos y que les pasen muy bien suerte muchos likes chao 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 chao